¿Qué pedido bandita? Bienvenidos el día de hoy a este podcast de la chelería. Bienvenidos. Episodio 2. Episodio 2. Iniciamos. Y pues esta vez toca pócar. ¿Por qué? ¿Por qué pócar? Se estaban preguntando, ¿no? Somos cuatro invitados. Bueno, incluyéndome, somos tres. Bienvenidos, chavos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Excelente. Bueno, ¿inicio por mi izquierda o por la derecha? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo no. ¿O se presentan ustedes? No, pues aquí a la derecha con el Rigo. ¿Cómo estás? Bueno, pues como ya dijo aquí mi amigo. Me llamo Rigo. Somos amigos de la escuela. ¡Eso! Es todo mi currículum. Ahí tu número telefónico para que te sigan. Bueno, pues aquí mi buen Carlitos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo Laos? Aquí contento de formar parte de este grupo, de este podcast. ¡Eso! ¡Eso! Para todo lo que viene. ¡Yeah! Pues vamos a ver cómo nos va porque van a haber pláticas muy intensas. ¡Ah, es cierto! ¿Cómo estás? Mi buen amigo Alex. ¡Bienvenido! Soy Alex y este amigo Laos de la U.M. ¡Eso! Aquí andamos. ¡Eso! Bueno, pues estos son mis tres desconocidos del día de hoy. Ya no desconocidos porque ya se presentaron. Y pues vamos a iniciar, vamos a iniciar banda aquí con la chelería episodio número dos. Bueno, pues ya hablaron de dónde me conocieron. Este es nuestro story time que es la universidad. ¡Claro que sí! Iniciamos con... ¿Cómo nos conocimos? Por mi parte, los conocí muy nervioso, muy nervioso. Porque ¿cuál era la primera clase que tuvimos? ¿Qué, don Luis? No, fue con Yail, pero... ¿Con Yail? Teoría del Estado. ¡Ah, es cierto! Teoría del Estado. Por cierto, por si no sabían, estudiamos... Bueno, seguimos estudiando Derecho, la institución de Derecho. Y pues nos conocimos con Yail. Y ya dentro de lo que cabe, nos fuimos agrupando poco a poco. Lo que más recuerdo es echar copia en los exámenes. ¿O qué? Eran desmadres la copiadera. ¿Por qué? ¿Por qué? Tantas técnicas que hay para copiar. Güey, me acuerdo que una vez estábamos copiando en el sentido de clave morse, güey. ¿Te acuerdas, güey? Yo no lo he hecho, pero sí. ¿Cómo, cómo? Este... Uno es A, dos son B y tres son C. Un putazo en la mesa, güey. No, güey, yo me acuerdo que era muy difícil porque te exigían los cabrones, los maestros. O sea, estaban así de... Ey, este, si voltean... O era, este, poco a poco, ¿no? Nos dividían entre 15 y 15. Éramos 30, 15 para acá, 15 para allá. Y por apellidos, ¿no? Sí, no, por este, sí, por lista. Por apellidos. Sí, sí, sí. Y la verdad es lo que más me acuerdo. Dentro también de los trabajos. ¿Cuál fue la materia que más te castró? O el maestro, güey. O sea, en los primeros semestres. Pues a mí, como tal, Consuelo. Pues yo creo que nos traía muy... Un saludito para la buen Consuelo. ¿Cómo estamos? Profe, un saludito. Espero que estés disfrutando este podcast, ¿eh? Sí. O sea, creo que sí fue una de las materias más difíciles que hemos tenido. Más que nada porque estaba constantemente presionando más que otra cosa. Más que fuera difícil la materia. Pero nos tocó dos semestres, creo, ¿no? Sí. Dos semestres. Dos semestres. ¿Y cuál fue el trabajo que más subaste chingado, güey? Uf. ¿Cómo era ese trabajo que hicimos? Que fuimos a la Cañahueca a hacerlo. ¿A Cañahueca? A Cañahueca. Porque los que no saben, Cañahueca era un... Bueno, es un centro deportivo. ¿Pero qué es en Cañahueca? Haciendo un trabajo de derecho. Yo creo que nadie quería poner su casa para que llegáramos. ¿Pero para qué, güey? A ver, aquí te ibas a Cañahueca ya, la verdad. No, en serio. Ay, no viste haciendo tareas en la calle. ¿Te ibas a munear a Cañahueca? ¿Y qué, güey? O sea, ¿qué hicieron en Cañahueca? O sea, ¿ustedes tres, no? O, o... No, no sé. ¿Cuándo? 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 El testamento, acuérdate. Ah, un testamento. Ah, ya, ya. Ahí dijimos, pues, güey. ¿Qué haces? Sí, el testamento, güey. No vimos quién era el moniado. Pero... Sí, fuimos prácticamente dos horas trabajando en Cañahueca. ¿Cuándo? ¿Pero por qué en Cañahueca? A ver, ¿por qué en Cañahueca eso? Fue nuestro punto de reunión. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? Pues porque no había otro lugar. Porque no me caías bien, carnal. ¿Neta? Nadie os quisiera admitir en su casa. No mames. A ver, nos ves a las siete de la noche. Esos amigos, güey. Esos. ¿Tus amigos? Haciendo tarea. Pero sí, o sea, de repente, pues, dijeron, no, Cañahueca y, este... Ahí estábamos como siete, güey. En las mesitas de cemento. Exacto. No mames, ¿neto? Sí. No mames, güey. Más que nada, para que nos diera el aire libre, pues. Ay, sí, güey, porque muy encerrado, ¿no? Muy encerrado, pero ya a las seis, siete de la tarde estaba un ventarrón, güey, que... Exacto. Arrompemadres. Estaba con las hojas, güey. Estaba con las hojas. Estaba madre, güey. ¿Y quiénes estaban? ¿Estaban los tres? Sí. Otros tres. ¿Y otros dos, güey? Marquitos. Ajá. Compañeros de la escuela. Compañeros de la escuela. Marquitos. Víctor y... Víctor. Y Alexis. Ah, y Alexis. Sí, sí, sí. No mames, güey, y el testamento. Qué raro. No, pero está muy raro, ¿no? O sea, ¿dónde te veo, güey? En Domino's. Ahí vamos a hacer la tarde. En el cine, güey. Ahí vamos a poner plan. No mames, güey, pero... Y el testamento, pero ¿eso fue en primer semestre o en segundo? Primero, yo creo. En primero, no. Segundo. Segundo. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Sí. Ah, pero fue en pandemia, también nos tocó... No, ya no. No, empezamos. Bueno, no. ¿Iniciando, iniciando? Ah, los primeros trabajos. Porque pandemia fue en tercero, güey. Tercero. Ah, ok, excelente. No, pues muy bien. Y la neta, te voy a decir la verdad. ¿Cuál? Bueno, tú me vas a decir cuál fue la materia donde más te costó. Dentro de los primeros semestres, ¿no? Igual sucesorio... ¿Qué? ¿Sucesorio fue el más cardíaco? Sí, creo que reprobé un parcial y... No mames. Echamos ganas y salimos. No mames. ¿Y tú? En mi caso, estuve a punto de reprobar sucesorio. ¿Qué tal? Sí. Pues realmente la materia de teoría del Estado, que... ¿Teoría del Estado? Las preguntas abiertas eran... ¿Qué tal? No. Para los que no saben teoría del Estado es de cómo se viven en los poderes, este... Exacto. Más que nada, las preguntas abiertas eran las que complicaban, ¿no? ¿Y tú? ¿Y tú? Igual fue sucesorio y la materia que daba a Tío Luis. No me acuerdo cómo se llama. ¡Tío Luis! Un saludo a Tío Luis. Un saludo a Tío Luis. ¿Y qué? Y este... ¿Y eso qué? ¿Los aprobé en primer parcial? No mames. Sí. Verga, güey. No, es que la neta, los exámenes de Don Luis, presenciales, están cabrones. Están muy difíciles. Están cabrones. ¿Y más que te lo ponen en formato oficio? ¿Y tipo abogado? No, eso era horrible. ¿Por qué? ¿Te ponías más nervioso? Sí, porque veía yo que tenía que hacer un chingo de cosas. Me acuerdo que cuando copiábamos, ahora sí, pues usábamos Clare Morse, ¿no? Clare Morse. Los ruiditos. Y me acuerdo que al Carlitos le llamaron la atención de, oye, ¿qué es ese ruidero? Porque estaba... Estaba así el Carlitos. No, lo matando. Pero no, no, no lo escuchábamos. Me casas, me casas. No mames, neta. ¿Y qué te dijo Luis, ve? No, me dijo, oye, ¿por qué estás matando a la mesa? Fue lo que yo recuerdo. Ay, la verdad, ya nos dio miedo, ya lo hicimos. Ya, lo siento Carlitos, nos vemos. Nos vemos. No mames. Pero lo que yo recuerdo, Alex y yo fuimos de los últimos de salir en ese examen. Y pues ya al final era como que nosotros estábamos nada más. Entre ustedes. Entre nosotros. No mames, güey, qué cariño. Por eso yo creo que sospechó que el ruidero ahí... Nadie estaba haciendo ruido. Una buena trampita. A dos tipos así. Exacto, güey. No mames, güey. ¿Quién el tigo? ¿Qué pedo? ¿Y Dolores? Chicándole a su mesa, güey. Como un poquito. Ponte que Dolores chinguen las sus manos. Sálganse. No mames, güey. La neta, la universidad es un mundo muy complicado, muy bonito. Es la última etapa de la educación aquí en México. Y pues... Bueno, si quieres seguir estudiando, el posgrado, la maestría, el doctorado. Pero el nivel básico, ¿no? ¿O es nivel básico? En la universidad es nivel básico. Bueno, superior básico, se puede decir. Pero qué chingón. La neta es... La universidad es un mundo donde puedes conseguir amigos de todo tipo. Multicolor. Multicolor. Napolitano. Porque pues tú eres de aquí, de Tuxtla. Sí. Y tú... De Yajalón. Saludos para todos, Yajalón. ¡Ea! ¿Y tú, qué rico? Te chéo para el corso. ¡Eso! ¡Chinga madre! ¡Te chéo para el corso! Para los que no sepan, si están viendo de otro lado, chequen Google Maps. No les voy a explicar yo. No, pues bienvenidos aquí a la chelería. Y esto no es chelería si no hay chelas, señores. Así que vamos a sacar unas buenas chelitas. ¿Qué les parece? ¡Ea, ea! Vamos a poner ahí. ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Ea, ea! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud de la buena! ¡Esto! ¡Salud! Sabroso, ¿eh? La neta, hay calor, ¿eh? Ahorita ya entrando primavera. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay! No, pues bueno, este, terminamos nuestra, en nuestro story time de hoy, y pues iniciamos con tiempo extra, señores. Aquí vamos a hablar de deportes, aquí se viene lo bueno, y pues vamos a hablar de la poli... Eso, 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 de lo divertido. Pues vamos a hablar de la polémica de la selección mexicana. ¿Qué opinas, mi buen Alex, del Tata? ¡Ay, Tata, se tiene que ir ya, güey! ¿Neta, tanto así? Sí, yo digo que ya está muy aburrido la selección mexicana, güey, hay mucho rezagado, güey. ¿Neta? Mucho viejito, güey, sí, güey. Ah, vale, güey. ¿Y tú qué quieres ver estos tentados? Me opino lo mismo que mi amigo Alex, es prácticamente estamos ya en un mundo de que necesitamos de que la juventud... Es que no hay definición, no hay definición, cabrón. Entra a suplir a, pues a los mayores, ¿no? O sea, México no está funcionando con el esquema inicial y pues necesitamos algunas... O sea, son buenos, güey, pero no hay definición, o sea, hay un chingo de tiros al arco y no, 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 no... No, 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 no... Ahí, ahí, este, ¿cómo se dice? Este, iniciativa, iniciativa. No, no hay cucharitos, güey. Claro. Ah, exacto. Sí, güey. Oribe. Oribe, Oribe. Oribe, Oribe, te da hasta, güey. Oribe, güey. No, pero, ¿tú qué opinas, Rigo? Pues sinceramente no soy un experto en fútbol, pero he oído que le tiran mucha... Sí, es que, o sea... Al Tata. Imagínate, nos vamos al Mundial con él, ¿no? Sí. Él va a ser el del... Prácticamente, sí. Sí, es que vamos, güey. No, pues ya... Es que vamos. ¿Cuántos puntos? Vamos a empezar el lugar ahorita. Pero ya, pero estamos. Ya, pasamos, estamos. Sí, pero el de Honduras, no mames, un golcado. No, cero. Fue aburridísimo, güey. De Exxon. De Exxon Álvarez. Fue aburridísimo, güey. No mames, la neta, yo pensé, no sé, 2-1... Un 2-0 quería yo, güey. Igual yo, güey. 2-0, otra clave. Pero nada, nada, no mames. O sea, no hubo ni funifan. No digas, el de Estados Unidos, güey. No mames, güey. Güey, la neta, yo digo que Estados Unidos va fuerte. Sí. Va muy cabrón. Yo creo que sí. Como que yo llegué a cuartos de Estados Unidos, ¿no ves? Hasta ahí. No, creo que sí va más para largo. ¿Creen que tengamos el partido que nunca hemos tenido? ¿El cuarto partido? ¿El cuarto es el cuarto partido o el quinto? Desconozco, güey. Es el cuarto partido, creo. ¿El cuarto soñado o el quinto soñado? El cuarto soñado, creo. Sí, güey, porque siempre nos... Pero siempre nos sacan. Sí, en octavos, en octavos. Nos acobra, sí, nos acobra, sí, ¿no? Sí. Nos acobra, sí. Siempre. Siempre. ¿Holanda. Chinga, tu madre robe, no te olvido. El robe nos fue un penal que no era, pero... Sí, güey, ahí no existía el VAR. No era penal. No, ¿verdad? Ey, pero si hubiera existido el VAR, nos hubiéramos ido contra Costa Rica y hubiéramos llegado a semifinales. No sé. No, sí, o sea... Sí, le tocaba a Holanda, Costa Rica. No sé si se acuerdan del momento de 2014, de Brasil. No era penal. Si le ganamos a Holanda, nos íbamos contra Costa Rica y de ahí nos íbamos a semifinales, cabrón. ¿Quiénes fueron los finales de ese año? Uy, este fue Alemania y Argentina. El que ganó Alemania, ¿te acuerdas? Sí. Sí, sí, sí. Ah, pues esa vez, este, si le hubieras ganado a Holanda, imagínate, México en semifinales por primera vez, pero... Venga tu madre, Rubén. No, no, no. Pero la neta, este, ¿quién es tu favorito para este mundial? Este, ¿de qué? ¿De país o de jugadores? Sí, de país, jugadores, ¿quién los ves acondicionados? ¿Qué país lo ves bien? O sea... Alemania. ¿Neta? Sí. ¿Alemania? Soy de Alemania, güey. No, mames. Sí, güey. Y es... La neta, Alemania, en el anterior partido, bueno, en el anterior mundial no dio, no dio el ancho. Uf, pero yo creo que trae, trae, trae para... Trae buen nivel. Para arrastrarse a todos, sí. No, mames. De hecho, este viernes, ¿viernes qué? ¿Es primero? ¿O 31 es primero? Bueno, aquí sí me confirman, es primero. Va a ser el primer sorteo, el primer sorteo del mundial, güey. Imagínate contra quien nos toque, cabrón. Nervioso, porque, pues, espero que nos toque un buen grupo. No, mames, que nos toque Sudáfrica, nos toque Madagascar, nos toque Nigeria. ¿Tú qué opinas, mi buen amigo? Que para todos los equipos europeos, jugar en el... Ahora sí que en el desierto probablemente les dé mucha desventaja por el tipo de clima. Ah, sí, eso también tiene que incluir, ¿eh? Sí, porque... No te vayas muy lejos. La gente que viene de lugares de la República fríos acá, luego les duele la cabeza, se sienten con cansancio. Sí, sí, sí. Y al momento puede ser un... Pero tiene que haber algo, ¿no? Tiene que llegar, no sé, una semana antes, dos semanas antes. Pero por más, güey, por ejemplo, ahorita Estados Unidos, güey. ¿Quién era? Un equipo de aquí de México. Ah, Costa Rica. No. No, un equipo de la Liga MX, güey. Que se fue a Canadá, güey. Ah, sí, sí. Y había nieve, güey. Quedaron 3-0, güey. Sí. Ah, Pumas. Ah, pues, el buen Pumas. Sí, el clima. Sí, güey, el clima, bueno. ¿Cuántos se adaptaron? 3-0? Sí, les metieron 3-0 y ya venía igual 3-0. No, mames. No, pues, sí. Yo, la neta, para el Mundial, mi favorito va a ser Francia otra vez. Francia otra vez, güey. Bueno, güey. Pero igual que el PSG, güey, se va a ir a dormir. No, mames. Venga, a tomar el PSG. Entonces, mi buen caritas. Yo veo fuerte a la selección de España. España, órale. Ese es nuevo, eh. Sí, güey. España viene. Muy cabrón. Vienen con todo. Sí, la neta, Marcos Llorente. Ese sí lo veo, güey, güey. Llorente. De Gea en la portería, güey. Ah, es que de Gea, bueno, no sé. Ya está dejando mucho que desear en el Manchester. Siento que en el Manchester le está dejando que desear, pero... ¿Tú crees que le meta ganitas en España? En España, sí. En la selección es donde está el... ¿Y de jugadores, señores? Jugadores, pues, tenemos a Ramos, que creo que es su último. Su último, ya. Igual con Ramesi y Cristiano, ¿no crees? Sí, claro. ¿Tú qué crees, bro? Pues... No sé de jugadores tampoco, pero es el Chicharito y... ¿El Chicharito? Y no va a ir... Yo soy... Yo, México. Sí. Yo. Soy. Soy. Aprende. Soy el que me pinta la frente. Ey. ¿Qué tienes que traer? No, pero es que está bien, la neta. Yo digo que va a ser... No, pues... Tiene que ser el último mundial de... De las estrellas de fútbol. Messi y Cristiano. Oigan, ¿y qué pasa si... O sea, ponle en el partido, ¿no? Ajá. Empiezan los mexicanos a leer... Ah, sí, 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 sí. ¿Lo censuran? Pues, habían dicho que sí, ¿no? O sea, que sí iba a haber represalia contra los... ¿Y gritaran? Pues, la FIFA ya, de hecho, le impuso una sanción a la nación mexicana sobre los injustos. Es de que, pues, prácticamente en cada estadio ya no podemos decir esas palabras obscenas como tal. De hecho, este... De los que dejaban, iban a estar suspendidos de los partidos. De Juanga. De Juanga. Sí, güey. No, pero, pues sí, o sea... No hay que decirlo. ¿Está mal? Aunque es una costumbre. Sí, aunque es una costumbre, ¿no? Pero... Vamos. Hay que acostumbrarnos a no tener el mentado grito. Exacto. El grito de guerra de la selección mexicana. No, pues está muy bien. Oye, mi buen carrito, o sea, a mí me dicen por ahí, para que lo sepa toda la gente, que eres muy aficionado a la NBA. Claro que sí, me encanta la NBA. ¿Neta? ¿Cuál es tu equipo? Mi equipo favorito son los Ángeles Lakers. Lakers. Ey, sí es cierto, ¿eh? Aunque no van tan bien esta temporada. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. Ahí está el buen LeBron, ¿no? Sí, ahí está LeBron James, Anthony Davis, pero pues Anthony Davis tiende mucho a lesionarse y pues... Puta, es un hazard, güey. Es un hazard, güey. Es un Messi. ¿Es de papel? ¿Es de papel? ¿Es de cristal? ¿Se lesiona mucho? Sí, güey. Ah. Casi, casi. Pero, pero, ¿cuáles son las lesiones? O sea, te empujan, ¿no? Las lesiones, este, torcedura, tobillo, este... Más que nada los músculos, como los partidos son cada semana. Ah, sí, 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 sí. Tienden mucho a endurecerse como tal, o sea... Yo, la neta, soy muy neófito dentro de lo que es el básquetbol. No sé nada, pero yo digo que tú nos vas a explicar. O sea, yo, la neta, ¿en cuántos tiempos se divide un partido de básquetbol? Bueno, primeramente un partido de básquetbol. Y pierdo siempre, güey. Este, no entiendo, no entiendo, este... El hándicap. Ok, hay un partido con... ¿Cómo sabe? Cuatro cuartos. Ajá. Doce minutos cada cuarto. O sea, hablamos del primero y segundo. Concluye el medio tiempo. Sí, sí, sí. Posteriormente reanudamos en el tercero. Ya sería tercero y cuarto. Ajá. Pero en dado caso, aquí en el básquet no hay, este... Empates como tal. O sea, si queda 100-100, tenemos que ir lastimosamente a un tiempo extra. Ah, mamón, ¿eh? O sea, en partido regular. Exacto. Ah, mira, eso no lo sabía. O sea, debe de haber un ganador. Un ganador como tal en cada partido. No mames, eso está interesante, ¿eh? Eso sí no lo sabía. Ah, cabrón. Y la neta, oye, te voy a hacer una pregunta también. Aparte de los Lakers, ¿qué equipos son... ¿Qué me recomiendas? Así como si yo fuera, este, a iniciar el... A ver, este, la neta. Los equipos fuertes como tal están los... Cornets. Ajá. Chicago Bulls. Miami Heat. Y Los Ángeles Lakers, pues, aunque... No van tan bien, aunque... La neta, les voy a confesar. Ah, y los 76ers, güey. Ah, no mames. Están muy buenos ahorita. 76ers, güey. Atlético. Ah, está elético. ¿Y tú sabes de NBA, carnal? Eh... ¿O te la debo? Que viene. Lo que hay en caliente. Salen dos equipos, los investigo. Sí, ya, que está ahí. Sí, la neta, nosotros, estos tres, este, Alex, yo y este, y Rigo, apostamos en caliente. Y cuando vamos a apostar en, en básquetbol, le preguntamos siempre al Carletos. Pero todas las fallas. Yo voy a un... ¿Y él ha latinado a tres? Un marcador estimado, pero... ¿Y él ha latinado a tres? No, es mucho dinero. Exacto. Ciento, ciento, güey. De cien baros que tenía, me quedan tres pesos. No, pero la neta, apostamos en caliente y el Calentos es el que nos dice, no, este va a ganar. Este, 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 este se va a ganar. Este no, pero... Entretamos en una mala rancha, pero vamos todavía, ¿no? Sí, güey. Vamos a ganar, güey. Vamos a ganar, sí, güey. Y eso que le metimos a baro. Sí, güey. Le mete baro al caliente. Y es baro de verdad, eso, eso sí, eh. No, no, yo una vez me metí a caliente porque no estaba dinero para mi Xbox Gold. Y te regalaron, pues, cuatrocientos, no nos puedo retirar, güey. Cuatrocientos. Ah, por el Parley, ¿no? No, 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 es que te regalan cuatrocientos pesos el de caliente.mx. Y yo quería pagar mi Xbox, güey. Dije, ¿dónde consigo dinero, güey? Ah, cuatrocientos. Y me regalan cuatrocientos. Y me dijo, huevos, no se puede retirar, tienes que invertirlo. Y así, no, güey. Ganarle como novecientos. Sí, o sea, tienes que invertirlo en sus cuatrocientos ahí mismo, cabrón. Sí. No, pero dije, nada, pues sí, me pasé de pendejo, ¿no? O sea, quería retirarles el cuatrocientos regalados, güey. No, pues sí, la neta, la neta, este, es, es, es adictivo el caliente, güey. ¿Tú qué opinas, güey? Uh, pues, este, pues más que, más que nada es cardíaco, güey. Sí, como que me pongo a ver los partidos, güey, y están a dos puntos, güey. O en tenis, güey, igual, puta, están. El final se ponen. Los sets se ponen, se ponen buenos, güey. Te vuelves como de la afición, ¿no? Sí, claro. Cuando le apuestas. Le apuestas porque es tu dinero, güey. Claro. No te lo veas, el cabrón, el que esté jugando. ¡Vamos, dinero, vamos! Vamos. Sí, güey, la neta, la neta, está, está cabrón, este, apostar dinero de verdad. Y eso que, hay muchos que se obsesionan. Sí, 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 sí. Hay unos que les... Sí, sí, sí. O sea, madre, es vicio, es vicio. O sea, hay personas que le meten, ¿qué? Diez mil varos a un cabrón. Y se van, y se van. O sea... Dólares, güey. Y dos, dólares, también, o sea, debe ser dinero que... O sea, que lo tengas ahorrado, que no te sirva por el momento. Y meter esa cantidad para que... Para que sí funcione. O sea, ahí... Pero no le debes de meter todo el dinero, güey. Sí, güey, el que pasó con la renta, güey, el coche... Y, pues, a ver qué tal. Te va todo, ¿eh? Sí, güey. O sea, tienes que dar tu dinero de perdido desde el inicio. Sí, güey. Ah, mames, güey. ¿Qué opinas de la Champions? La Champions... La veo muy... ¿Tu favorito, carnal? ¿Tu favorito? Mi equipo favorito ahorita... Voy con Manchester. No, Manchester ya está. Voy con Atlético, madre mía. ¡Ya! Denle otra cerveza, por favor, aunque no se la haya acabado. ¿Y tú, mi Alex? No, hombre, yo creo que... O el Real Madrid, güey. Es que yo voy con el Real Madrid, güey. ¿Te gusta mucho el Real Madrid? Igual. Qué jota, güey. ¿Neta? ¿Y el Bayern? Ah, el Bayern, güey, es otra cosa, güey. No, yo creo que sí con el Bayern. Ya cambié mi opinión. ¿Y tú, mi Rigo? Yo creo que el Madrid. ¿El Madrid? Sí, güey. Sí. Verga. Es que hay equipos muy fuertes, la verdad. Manchester City, Real Madrid y Bayern. El Villarreal, güey. No, eso es qué, güey. Eso es madre qué, güey. De hecho, goleó su propia partida, güey. Ahora, la verdad, sí. Sí, güey. No iba a golear, güey. ¿Qué opinan de la Chavineta? Nada. Está jugando ahorita bien, güey, con el Barcelona, güey. ¿Qué piensas de 4-0 contra el Real Madrid? Ah, se dejaron, güey. ¿Dejá? Sí. Nah. No, sí le ganaron muy bien, güey. ¿Sí? ¿De verdad? Lo estaba bebiendo, güey, en caliente, güey. Pero sí, güey. Pero pienso que es buen técnico porque ha tenido experiencia, jugó en el Barça. De ahí nació. Pero es, en mi opinión, es buen técnico. ¿Con qué sea mejor que el Tata? ¡Llábanse para la Selección Mexicana! ¿Un extranjero puede ser de la Selección, directo? Creo que sí, güey. Sí, no, porque el Tata es argentino, güey. ¿En serio? Sí, es argentino, güey. ¿Por qué lo trajeron, güey? ¿Para qué lo que trajeron, güey? Sí, güey. Para nada, cabrón. Bueno, pues, terminamos con nuestra sección de Tiempo Extra, señores. Y ahora nos vamos con... Cinéfilos. No sé si vieron los Oscars. Sí. La polémica del buen Will Smith. La gran polémica. Ah, es que opinas, Río. Yo creo que fue un momento donde... Ey, pero me respetas, me respetas. No, claro. No, claro. Fue un momento de mucha furia, yo creo. Güey, pero se ve que... El video se ve que está riéndose. Sí, yo creo que al inicio a él le causó gracia, pero cuando vio que a su esposa no le pareció, le dijo, va, va, va. Y se subió, güey. Sí. Porque sí, al inicio se ve muy normal. Sí, o sea, se ve riéndose y la única que no le cayó bien fue a su esposa. Pero fue como microsegundos, o sea, él riéndose, jajaja. Ah, no, ah, bueno, ahorita vengo. No me parece. Sí, o sea, eso es lo que yo siento. O tú, ¿tú qué dices? O sea, su chiste de la alopecia de la señora, ¿no? La verdad es que está culero el chiste, o sea. Sí, güey, está muy fuerte, güey. Está muy fuerte. No sé quién habrá escrito eso, no creo que haya sido improvisado. No, yo creo que sí. No, güey. Es un comediante. ¿Quién sabe? Pero estuvo mal. Sí, güey. La neta, pues, Will Smith, güey, en parte, estuvo bien, güey, pero como que a la vez no, güey, ¿sabes? Porque te debes de controlar tantito. Sí, o sea, te debes de controlar. Es un programa internacional. Sí, güey. O sea, es un evento internacional, pues, toda la gente te está viendo, güey. Te debes controlando tantito, o sea, jaja, güey. No es segura pública, güey. No es como para que... Hubiera escrito algo en su Twitter para desahogarse, güey, o le hubiera dicho, güey, no digas eso, te rompo tu madre, güey. ¿Puedo aguantar, o sea, una infidelidad? Pero es un comentario. Sí, a la vez. ¡Eh, eh, eh, eh! Es público, güey. Sí, güey, la neta, estuvo muy cabrón. Pero yo digo que sí, se sobrepasó el buen Will Smith. O sea, tuvo que aguantarse, amarrarse los dos o uno, güey. No sé qué tanta furia tenía adentro. Pero subirse, golpear y después empezar a gritar otra vez. Y después ganar el Oscar. A ver, por actor. Creo que ese fue el peniquito para que le diera el Oscar. ¿Qué opinan de la gente que dice que fue actuado? Que la cachetada fue actuada. Mira, ahí es otro punto de tema que bueno que lo tocas porque está muy cabrón, eh. El rating de los Óscares de estos últimos años ha decaído demasiado. Que esto los... O sea, hay una estadística que muestran que habían nueve millones de espectadores y después con la cachetada de Will Smith subió a 17 millones. O sea, ¿tú crees que fue actuado? Yo sinceramente creo que no. No creo que Will Smith se preste para que le falten el respeto a su esposa y luego dar una cachetada solo con tal que... Hay una polémica muy grande en eso, pero no sé. ¿Qué opinas, Alex? Uf, yo digo que... Lo he hecho hasta, güey, ya. Ni en pedo, güey, a enfrentar la prenda, güey. Es posible que haya... Le quiten el Oscar, eh. No creo que se lo quiten, más que nada, yo creo que... Es que había una investigación de... Había una investigación de... No sé, no sé. Vi que comentaron de hecho que por la agresión podrían hasta quitarle el Oscar a Will Smith, pero prácticamente estamos hablando de que son comediantes, ¿no? O sea, iba a haber un punto de... Como tal, pero ya es un... Y eso que hay puntos donde esos güeyes se llevan. Claro, o sea, son... Mi fuente es TikTok, o sea. Fuente verificadora de información. Hace años. Sí, se llevan a toda madre. Sí. Pero pues quién sabe después de esto. O sea, es como si tú me dijeras... Güey, o te dijeran... Ah, sí, de... No puede ser, ¿eh? Sí, por ejemplo, si no lo sabemos. ¡Ey, amigo! ¡Pam! Así se llevan, güey. Así se llevan. Así nos llevamos, güey. ¡Ah, chica, su madre, güey! ¡No hay pedo! Nos vemos al rato, cámara. Pero hubiera sido diferente si le mete como tal con puños cerrados, ¿no? O sea, cachetada como es como que más humillante, digo yo, güey. ¿Tú crees? Sí, güey. No creo. Hasta es que yo creo que un puñetazo es más... Más fuerte, güey. Más feo, ajá. Sí, güey, pero como que la cachetada es para humillar más, ¿no? Yo digo, güey, de que... Bueno, desde mi punto de vista, la cachetada es como que más leve, para no excederse. Porque ya un puñetazo es otro nivel. Pero si vas a pegar, güey, ¿para qué vas a pegar una cachetada? No, 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 no. Eh, bro. Eh, güey, acércate, güey, acércate. ¡Huevos! No, mames, güey. No, de verdad, qué cagado, qué cagado lo que pasó. Pero bueno, vamos a ver. Y cambiando de tema, aquí dentro de la película, oye, mi buen Rigo, ¿tú qué opinas del buen Doctor Strange que ya está estrenando? Uf, tengo miedo porque hay mucho hype por esa película. La gente está haciendo miles de teorías de que va a volver a salir el Spider-Man de Toby, que se va a morir, que van a salir los Cuatro Fantásticos originales. Hay muchas teorías. Y siento que ahora va a ser una película normal. O sea, yo quisiera que fueran ciertas las teorías. Pues dicen que sí, que va a aparecer Tom Cruise como otro Iron Man, que va a aparecer el Doctor X-Aber de X-Men. Va a aparecer, o sea, pues, él ya lo confirmó, de hecho, de hecho lo confirmó, así de, me impresiona, dijo en su Twitter, me impresiona la gente que nada más vio, vio mi pelón, mi oreja, y ya, dijo que soy yo. ¿Pero qué es el primero? Eh, el primero, el primero. Por eso es Javier, güey. No, sí, pero el que ya está más viejito o el que es el de... Sí, 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 el fragmentado. El fragmentado. No, el primero. No, el fragmentado, ¿no? No, el primero. Bueno, yo vi que es el primero. El... Este... ¿Patrick? 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 No, 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 no sé cómo se llama. Pero sí, es el primero. Ah, ok. Ajá. Y que, o sea, está sentado, que va a ser la orden de los Illuminatis y que no sé qué, ahí en los cómics va a estar el Superior Iron Man, que es el de Tom Cruise, otro Iron Man, este, el profesor Xavier y el otro Doctor Strange. La neta, yo estoy muy emocionado porque Fortnite va a sacar una colaboración. Una colaboración porque ahí entre las, las, este, recompensas ocultas, este, están en un signo de interacción, así que ahí va a haber algo, algo por ahí. ¿Tú qué esperas de esta película, carnal? Que sea un antes y un después que digan, ah, es que antes del Doctor Strange o, ah, esto pasa después del Doctor Strange. Sí, 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 sí. Como, no creo que sea el nivel de Infinity Ward, de antes de Infinity Ward después. Sí. Pero... Que dé un corte al, a la historia de que, que llevamos. Sí, que sea un, ¿cómo dije? Un antes y un después, que produzca un cambio. Sí, 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 la verdad, este, estaría muy, muy bien el cambio. Güey, ¿y qué opinas? ¿Qué va a aparecer Deadpool? No, güey. Sí, güey, va a aparecer Deadpool, este, que según va a salir, este, ahí a lo pendejo, sí, a lo pendejo. Ya sabes cómo es este desmadre de Deadpool, escondido, güey, pero la neta, este, va a estar chido que introduzcan demasiadas, demasiadas cosas. Ojalá no lo sobrecarguen porque después no se puede digerir la película. Sí. Pero, este, a ver qué tal. ¿Tú qué opinas de mi buen Carlitos de Doctor Strange? Yo no soy muy bueno en este mundo del cine, pero me parece que va a ser una muy buena película para... No, no soy muy fan del cine, pero la voy a ir a ver. La voy a ver. Palomitas son para mí. Palomitas son para mí. Es más que me invita a Alex, ¿no? Me invita a Alex, güey. ¿Verdad? ¿Qué es el patrocinador? ¿Quién es el patrocinador? Bueno, bueno, pues saludos, chavos. Vamos a darle. Que en la plática está muy buena. Salud, Alex. Salud. Eso, banda. Salud, ahí en casa. Bueno, chavos. Pues terminamos con cinéfilos. Y viene la hora sabrosa. La hora chingüeguenchona. Desamores. Ahora, 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 ahora. Bueno, pues iniciamos a la izquierda, Alex. Ok. Este. La primera vez que te batearon. Ufas, güey. No, hombre, güey. Te contaron, güey. Es que yo también mame, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Ahí me tienes como. Como tú. No me encanta, güey. No, güey. No, güey. Sí, güey. ¿En el cine a la vez? No, güey. ¿Con el celular, güey? ¿Con el celular? Por celular, güey. Por WhatsApp, güey. Ah, la mame. Sí, güey. Sí, güey. Le dije, ¿quieres ser mi novia, güey? No, güey. Sí, güey. ¿Cómo está? Ah. Sí, güey. ¿Es la primera vez? No, pues otra. Cuéntalo, cuéntalo. No, la primera vez creo que fue por teléfono. ¿Neta? Sí, güey. Creo que lo marqué a su casa, güey. ¿Qué edad tenías? Como 11, creo, güey. ¿11 años? Sí, güey. Ah, pero... Igual yo no me hubiera hecho caso, güey. Bien pendejito, güey. La neta, sí. Ah, chiquito. ¿En primaria? Sí, güey. ¿Cuánto ibas a hacer? Hola. ¿Rosí? Con el de mi casa, güey. Ah, papá, le ponen en la casa. No, mame, güey. No estaba diciendo... ¿Dónde te habías tenido teléfono? ¿De qué? ¿De qué? Papá, no, no habías tenido teléfono, teléfono. Lo estaba hablando mi novia. No, no me digas. Pero sí, güey. No, mame. ¿Cómo se llamaba, güey? Uff. ¿Dónde? ¿Cómo se llamaba? ¿A qué nombre, güey? ¿A qué nombre? Así que despecha todo. Grecia, güey. Se llama... Grecia. Grecia. Un saludito para David Grecia. ¿Cómo está? Saludos, saludos. Hola, 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 hola. ¿Sí se acuerda de ti? Vete a la verga, güey. No, este... Pero qué cagado, güey. Sí, güey. Es la forma más original. ¿Qué me ha ocurrido? La voy a aplicar la otra vez. Chao, güey. Original, ¿eh? Hola, señora. ¿Me pasa su hija? Te voy a pedir que sea mi nombre. Sí, aquí está. ¿Y le hablaste el número de su casa? Sí, pues, güey. ¡Duelo! ¡El papá, güey! ¡El papá! ¡Era el papá! ¿Y tus caritas de dónde? La primera vez que te batearon, carnal. La primera vez que batearon fue en la secundaria. No mames. ¿Qué pasó ahí, carnal? ¿Qué pasó? Estaba muy emocionado con un cartel. No mames. No, amigo. ¡Vierga, güey! ¿Quién lo sostenía? Pero como estaba chiquito, todo menso. Estaba menso, güey. Apenas estaba... ¿Primero o secundario? Fue... ¿Tercero? Tercero. Creo que era el último año, casi, casi, güey. Este, ya, ya está. Ya, ya, último, último. ¿Quince años, no? ¿Quinceis? Exacto. Y fue como llegué, pues, bien motivado y todo. O sea, el momento de montar... ¿Quién rompemán? ¿Quién rompemán? Este, y de hecho, recuerdo, no entra una clase ahí. ¡Ah, puta! Sí, dame, güey. Digo, no entra a clase. Este, y fue que llegué, le dije, oye, te traje algo y ya le... ¿Te muestra el cartel? Pero bien sacada de onda, dice, oye. ¿Era cartulina, oye? Era, creo que era cartulina, no me recuerdo. Ni papel bon, güey. Ni papel bon, nada. Sencillo, güey. Lo que fue. Este, una obra cárrica. No mames, güey, ¿neta? Sí, güey, pero... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Yarenio. Yareni. Un saludo para buen Yarenio. En Yajalón. En Yajalón, güey. En Yajalón, güey. Este, y se como que se quedó como que se acaba de onda, pero como nos llevamos muy bien... Ah, se llevaban, se llevaban. Ajá, lo malinterpretado, tal vez. Ah, ¿quieres que sea tu amiga? Sí, ¿cómo no? Va, cómo... Sí, acepto, güey. Acepto ser tu amiga. Qué buenos amigos somos. Ven, te voy a hablar. ¿Qué buenos amigos? ¿Va, va, va, va? Siento mi río. Bueno, pues... Porque, a ver, a ver, la neta, le estoy preguntando porque todos los hombres los han mateado. Sí, güey. Todos, güey, todos. Bueno, lo que voy a decir es que se va a escuchar muy cabrón, pero... A mí nunca me han mateado. ¡No! Aguanta, aguanta, aguanta. En todas mías, güey. Pero, no, es que siempre vale madres antes de llegar al punto de decir, oye, ¿quieres ser mi novia? O sea... ¿Por qué? Porque siempre pasa algo, o ya no es lo mismo, o... Ya sabes. Ya no te llevas igual. Simón. Y ya, ya ves como una pérdida de tiempo de decir, oye, ¿quieres ser mi novia? Es un bateo seguro. Por eso te digo que siempre... Es que no arriesga, no gana, güey. Correcto, güey. ¡No, güey! ¿Para qué pasar la pena de... Hablar a su casa? ¡Puta, güey! ¡Puta, güey! Muy buena, muy buena, güey. No, hombre, güey. Estoy volando, güey. Estoy volando. ¡Eso me muevo, güey! ¡Eso me hace un aplauso! ¡Eso me hace un aplauso! Un aplauso para el rey, para el buen alegro, güey. ¡Pinche puto, güey! No hay que pasar la pena de algo, güey. Hubo un chiste, hubo un chiste, güey. ¡Pérdame! No, pues, sí, güey. Ok, y ahora... ¿Y tú, güey? Nah. Siguiente tema. Nada, nada, nada. ¿El podcaster? No, pues, yo, la neta, las primeras veces no me batearon. Solo una vez. Y después, como cuatro veces de ida. ¡Con la misma! ¡Con la misma! ¿Cómo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Sí, ya, pues, sí. Se resistió, güey. ¿Cómo estás? Sí, güey, me tardé un año. Un año, pues, en vez de que sea mi novia, porque... Una vez le insistí, y dijo... No. Y la segunda me dijo, bueno, pues, va. Pero no te emociones. Y, pues, un hombre se emociona. Sí, güey, sí. Te emociona uno cuando tienes a su primera novia. Pero, bueno, ahí tiran las mujeres. No, güey, no te viste emocionar. No, pero sí me emocioné. Y dijo, no, güey, estás muy pinche empalagoso. Sácate la chingada. Ya, me matió. Y ya, dije, ya. Esta es la última, güey. Y, pero, pero lo más gracioso es que nos llevábamos bien. O sea, hubo, hubo química. Pero me matió como cuatro veces. O tres. Pero el que preservar alcanza, ¿eh? Sí, güey. Ahorita ya. Tres años. Ya no quieres depararse, güey. Ya, güey. Sartorata. Sartorata, güey. Ah, sí, sí, sí. Y esa fue la primera vez. Pero yo, o sea, fuera de los cuatro, yo vi a un güey que le pidió enfrente de toda la escuela en la U. Me dijo, era una morra, güey. ¿Cuándo? Estaba en prepa. Estaba en prepa. En prepa. En primero de prepa. Y no mames, güey. Era una güerita, güey. Era muy buena. Todo. No, no. Es para él, sí. Para mí. Y ya, este, el güey. El güey era un chaparrito, güey. Ya lo ves. Chaparrito, morenito. Morenito, color, ya muy para allá. Muy bien. Yo no lo quería decir, güey. Y pues iba con su rosa, güey. Así iba, güey. Contento, güey. La espalda hacia acá, el cuello hasta acá abajo, güey. Ya lo ves. Este, y pues iba. Y pero, pero, güey. El cabrón se le ocurre pedirle que sea su novia cuando ya vamos a salir todos. Y, güey, salimos todos, güey. Y, pues, vemos que un cabrón está en medio de la plaza cívica pidiéndole que sea el novio de una morra. ¿Se juntó a la gente? Güey, se juntó toda la prepa, cabrón. Parecía los honores, güey, para decirte, güey. Sí, güey. Y puta madre. La morra, güey, era demasiado buena. Que cuando le saca la rosa, hace así, güey. Saca la mano, güey. Le enseña la rosa. Y toda la escuela sale. La chicharra, güey. Y puta, salen todos. Y todos te quedan viendo. Y el cabrón así. ¿Qué habrá sentido en ese momento? Güey, la morra estaba del color de la mesa, güey. No, hombre, güey. Y el vato, pues, bien nervioso, güey. Estaba color morado porque negro no se ve. Entre rojo y negro estaba morado, carnal. Y, pues, le dijo que no, güey. Le dijo que no, no. Sí, enfrente de todos, güey. Y todos así, que sí, que sí, que sí. Ahí nació un güey para el Jimbo, güey. Sí, ahí sí. Y ahorita el vato está mamadísimo. Dos años de motivación. No, pero, pues, ya ves todo. Es que era, no, creía que sí, güey. Y en él, güey. Y le dijo, no, pues, gracias, nos vemos. Y, pues, se fue la morra. Pues, estaba roja. Estaba, era muy güera. O es muy güera. Sí. Y, pues, estaba demasiado roja, güey. Pero es que sí, güey. Como que igual. Tiene la pena. Mucha gente, güey. Sí, güey. La neta se mamó el vato. Al final, güey. O sea, siquiera ya. O sea, que no lo pensó, güey. No sé, güey. No sé. Pero le pidió. Y, pues, toda la gente lo vio. Y, vale. Y después, güey. Me voy al baño a orinar. Y estoy diciendo. No, no, no. Es pichipenejo, güey. Yo estaba llorando, güey. No, no, no. Amigo. ¿Cómo es? Estaba llorando. Eh, güey. ¿Te pasó algo? Entre cagando y llorando. Eh, güey. ¿Te pasó papel? No, sí. Pero muy cagado aquí. Este tema de desamores, bro. Y, bueno. Cambiando. Este. ¿Cuál fue tu primer novia? ¿O cómo? ¿O dónde? ¿Cuándo fue tu primer novia? Pues. Solo tenía una novia, güey. ¿Novia, novia? Bien, bien. Sí, sí, sí. Ella, ella, ella. ¿Y qué? ¿Todo bien? Sí, güey. ¿Todo bien? Sí. Qué bueno. Sí, güey. ¿Todo? Sí, güey. ¡Dame otra chela! ¿Y tú, carnal? ¿Y Carlitos? ¿Tu primera novia? Mi primera novia fue en la primaria. ¡Aló! Fue hace mucho tiempo. ¡Perro! Hace mucho tiempo. De primaria a prepa. De primaria a prepa. De primaria a prepa. ¿Y qué, güey? ¿Cómo le pediste? ¿O qué? O sea, así de manita sudada. Manita sudada prácticamente, güey. Pero, sí. Fue un buen momento que se recuerda, ¿no? Todas las mías en la prepa, el cariño, güey. Sí, 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 sí. No, güey. ¿Te hago ahí? No estudiaba, güey. No estudiaba. No estudiaba. No estudiaba. ¿Y tú, Río? En la secundaria. ¿Neta? Pero cuando son... Digo, cuando es muy... Son muy pequeños. Es como que todo muy informal. Pero llevamos todo a juego, ¿no? Cuando somos muy pequeños, estamos de pendejas. Sí, todo fue por mensaje. La pedida fue por mensaje. Y ahí salió bien. ¿No mames? ¿Por mensaje también? ¿Por mensaje? No mames. Sí, sí. Te aceptó. ¿No mames? Sí, sí te aceptó. ¿Y te digo que sí? Sí. Si no hubiera contado, creo que me dijo que no. No mames, güey. Ey, héroe. Máquina. Tiene mucho sangre. Arrasador. Del otro lado, güey. No, pero... Saber cómo le pidió que sea su nombre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué imagen le vio? Ay, la secundaria. Me gustaba el río, güey. Todo pixeleado, así. Todo pixeleado. ¿Quieres ser mi novia? ¿Cómo Sagué? Sí, como Sagué. ¿Cómo dices Sagué? Todo es para ti, baby. Todo helado, güey. Le envió la solicitud de noviazgo al tipo Sagué. La verga, güey. La clásica. No. La clásica. La clásica dice. A la verga. No, bro. No hacemos así. Es la primera vez que lo cuentas. No mames, güey. Verga, güey. No, pues qué chingón, güey. Esto de desamores es un tema muy largo. Porque me toca temas muy divertidos. Y, pues, son vivencias. Son vivencias de la vida que cada uno lleva. Bueno, pues, terminamos con esta etapa, chavos. Y, pues, iniciamos con nuestra última etapa, que es Gamers. Gamers, Gamers. ¿Cuál fue tu primera consola, mi Alex? ¿Qué juegos? Creo que fue... Bueno, pues, yo no he tenido como tal hasta ahorita la Xbox, güey. Pero la primera que tuvimos entre mis hermanos fue... Creo que un PlayStation, güey. No, güey. PlayStation 2. Que le costaba arrancar, güey. Muy, güey. Por la... Un pinche ventilador en ching. ¿No mames, neta? Sí, güey. ¿Y qué juegos jugaste, no lo recordaste? El... ¿Cómo se llama? Creo que es Crash. Ah, Crash. Simón. Ah, Simón, Simón, Simón. ¿Qué otros, güey? Pues, así, esos clásicos, güey. Más que nada, güey. En el PlayStation 2, güey. Estaban buenos, güey. ¿No te desconectaron el control? No. No me estaban jugando, güey. No me estaban jugando, güey. Ni control me daban, güey. ¿No les pasó a ustedes de chiquito que con alguien más grande les daban un control desconectado o...? No, güey. Por eso le digo, güey. Que si sus hermanos no se lo aplicaron. ¿Vejas jugar? Va, güey. Y te desconectas le vas a poner. Yo lo que vi es que es con la tele ahí. No, 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 no. El hijo que... Ahí viene el control de la tele. Va, juega con la plancha, güey. Pensando que usaron. Júbete que te apaga la tele, güey. Ahí sigues de mamón. Ahí sigues de mamón. Ay, perdiste, hermano, güey. A la verga, el control de la tele. Sí, mamón, juegale, güey. A la verga. No, 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 güey. No, mames, güey. ¿Y tú que listas tu primera consola? La primera consola fue Nintendo 64. No mames. Qué buen clásico, güey. Buenísimo. ¿Y qué buenos juegos te echas en la 64, güey? Mario 64, güey. No mames, güey. ¿Neta? Super Smash, güey. El que ahorita es prácticamente el actual, güey. Ya, no mames. Qué chingón, güey. Muy buenos juegos, güey. ¿Y qué, güey? ¿Quién te lo dio, tu papá? Muy divertido. Era de mi tío, güey. Pero prácticamente nos lo prestaba para que... Yo y mi hermano jugáramos casi casi. ¿Lo descorrectaban? Ah, dame tu consola. Dale. Y sí, güey. Ya la tenía en la casa casi siempre. Pero en 64. Oye, qué bonita historia, ¿eh? ¿Hasta cuándo lo tuviste? Lo tuve hasta los 12 años, más o menos. No mames. ¿Y después qué costó la 360? Ahí fue la 360. No mames. ¿Qué juego te echaste en la 360? La 360 me gustaba mucho GTA. ¡Hala! Sí, güey. El primero, el primero. No mames. El San Andreas. El clásico. Ah, sí, sí. Fue un clásico. La neta era un juegazo el San Andreas. Sí, muy bueno. Ah, qué chingón, güey. Todo me riego. Uf. Sonará chistoso, pero... Uf. Uf. Mi principal consola de videojuegos tiene un DVD. ¿Cómo? Te explico. Te doy un juego, pero si no... No. Te explico, te explico. Es que antes, en las películas, traía un disco 2. Ahí vamos con el disco jugando, güey. No, el disco 2 traía juegos. No sé si les tocó ver eso. O sea, un disco instalador y uno de juegos. El disco, la película y el disco 2 que traía escenas. Ajá, 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 ajá. Y traía jueguitos, o sea, súper sencillos. Sí, sí. Pero traía jueguitos. Y ya, con eso me entretenía ir a la tele. Ya mi primer consola bien oficial fue igual un Play 2. Ahí está, todavía lo tengo. ¿No va, menteta? Sí. ¿Y qué juegos echaste ahí? El que más jugué fue Jack 2. ¿Jack 2? ¿Y ese cuál es? No sé si... No, Jack es... Jack Sparrow no sé. No, este... Bueno, pues ese y Metal Gear 3. Ah, el Metal Gear 3. Sí. ¿No es el de la guitarra, creo? No. Es el de la guitarra, bro. Ah, el de la guitarra. Metal Gear 3. No, es como de la teguera y así como de espías. Sí, sí, sí. Lo conozco, lo conozco, es lo que es el Metal Gear Solid. Metal Gear 3. Sí, se mueve en la meta. Bueno, y ya que hablamos de las consolas que jugaron, ¿Qué opinan de la batalla de las nuevas generaciones, de la Series X con la PS5? Que... Es mucho más cómodo tener una consola. Ah, PC de... Bueno, ahorita hablamos contigo, pecerdo. Ah, ah, PC de PlayStation. No, PS5, bueno, PlayStation 5. PS Vita. Ah, PS Vita. Tenemos team Xbox. Xbox. Sí. ¿Ahorita? Sí. Wow, la neta sí, este... Pero, ¿qué opinas? O sea, ¿qué cuál... ¿Qué calificación le das entre la PlayStation 5 y la Xbox One? O sea... A cada uno. Sí, sí, sí. Ni la tengo, güey. No tengo una... O sea, pero de todo lo que has visto, las reseñas, todo eso. Yo le doy un 7 a la Play. Sí, ¿no? Porque es que no tienen Game Pass. La neta, este... Se está pasando de verga Xbox con el Game Pass porque está muy cabrón. Sí. Sí, la neta está muy chido y pues es eso que saca promociones de plataformas de streaming, güey, con la ahorita, con la serie de Halo te da el... El Paramount Plus, ¿qué? Un mes, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí. Para ver Halo. Sí, lo que has visto, güey. Sí, güey. Sí, cierto. Sí, cierto. ¿Y tú? ¿Qué prefieres? ¿Lizzo Xbox One? Yo creo que aquí todos usamos Simi Xbox, güey. ¿De esta? Sí, güey. ¿Nunca has jugado... ¿No juegas la PlayStation 4? No, güey. ¿Y tú? ¿Tú qué eres? Yo soy Team Xbox, güey, pero me gusta también PlayStation. ¿De esta? Me juega más por Xbox. A mí lo que no me gusta, güey, son los joystick, güey. ¿Por qué? Como que me apendejo, güey. Sí, güey, como que están parejos y como que no es lo mismo que Xbox, güey. De hecho, dicen que los controles más cómodos... Son los controles, güey. Yo me apendejo, güey. No, pero dicen que los controles... Que los controles más cómodos es de la PlayStation 5. Neta, neta, neta. Dicen que están muy buenos. ¿O no? Nunca los he tocado, jugado, pero dicen que están muy buenos. ¿Quieres? Se ve bien. No, pero... La neta, si me preguntan... Y me preguntan a mí... Ya lo agarraste. Ya lo agarraste. Ya lo sentiste. No, pero, o sea... Yo la neta prefería la Xbox Series X. Y entre... Y ahora sí, como tú dices, entre computadora y Xbox, ¿qué prefieres? Yo creo que la compu. ¿Esta? Sí, porque nunca se le va a igualar el Xbox a la incapacidad de la computadora. No, no, ¿cómo no, güey? No, la computadora le puedes meter lo que tú quieras, pero es mucho más cómodo un Xbox, ya que literalmente solo tienes que tener el Xbox para... Pero estás comparando los precios, güey. No, 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 no. No, sí, por eso. No, si hablamos de precios, güey. Si hablamos de precios, puta, es mucho más caro la computadora. Sí, güey. Pero luego es un pedo, vea, que encaje en esta pieza con la otra y eso. En cambio, el Xbox es solo tenerlo. Ya está armado, güey. Ya está armado, exacto. No hay problema. Para juegos buenos, o sea, los juegos... Y eso me gusta, que estén implementando las multiplataformas. Sí, güey. Ah, sí. Está cabrón, o sea, mal y bien. Porque ya en Warzone ya hay cualquier cabrón que te putea en PC, güey. Exacto. No, güey, es que los de PC, güey, ahorita tienen mucho nivel, güey. Sí, sí, sí. La compilación de los de... De hecho, las competencias profesionales dentro del gaming es en PC. Digo, rigor no tiene tanto nivel. Ah, sí, exacto, exacto. ¿Tú juegas en PC? Sí, algunos juegos. Neta. En el Rocket nos sacará a Rig, güey. Sí, güey. En el Rocket League, güey. Sí, güey. No mames, no, pues qué chingón. Qué chingón, güey. ¿Y tú tienes una PC gamer? Sí. Armada. Sí, pero ya está quedándose atrás. ¿Por qué? La compré en 2016. Ah, no mames. Y no le he cambiado más que... El procesador. Más que la fuente de poder. No, el cable. ¿Y tú estás de qué modo? ¿Por qué? Sí, porque antes en mi casa, cuando prendían la bomba del... ¿Qué? ¿Qué hizo corto? No veo que desconectaba. Cuando prendían la bomba, se bajaba la luz y se apagaba la compu. Y de tantas veces chingó la... No, no, no. Oye, ya no pasa eso, porque ya está... Ya lo cambié. Ya lo cambié de chupe. No, ya está en otra toma de... No, ya está en otra toma de... La de mi vecino, güey. Te quita la luz. ¿Y cuál es el otro vecino, güey? No lo acuerdas bien. No, no lo tengo en el vecino. Don Panchito, un saludo. Don Panchito. Nada, pues qué chingón. Bueno, pues qué bueno, señores. Qué bueno que me acompañaron esta vez aquí en la chelería. Un gusto, este... Nada, pues den sus redes sociales para que... Ojalá el público los quiera ver otra vez acá. A ver, Alex. Este, pues en Instagram como... Ya lo pongo, porque Anletas se mamó con su Instagram. Son putas robaradas, Anletas. Tomy, buen, Carlitos. Yo en Instagram como Carlos Llamen. Así que como Carlos Llamen. ¿Y en Facebook? Facebook... Todo mi nombre completo. Carlos Llamen. Más la Curp. Más la Curp, güey. Y mi fecha de nacimiento, güey. ¿Y todo mi buen Rigo? Como Rigo en todo el cumbo en todas sus redes. ¡Exacto! Más propio, más propio. No, pues gracias, banda. Gracias por acompañarnos esta vez aquí en la chelería. Este, esperemos que les haya agradado este bonito podcast. Y lo estén disfrutando con unas buenas papitas, una buena chela. Y pues desde aquí les decimos... ¡Salud! ¡Saludcita! ¡Saludcita! Gracias, chavos. Gracias. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!